Y bueno a todos chicos estamos aquí en otro nuevo video para el canal, estamos en una edad de Skywars chicos y bueno, tal como dice el titulo, ayer me he colado en una fiesta, verdad? Y una fiesta de gala eh, si, 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 y a ver los voy a ir contando que es lo que ha pasado mientras estamos en la partidita, de por si quiero ganarla viste, quiero ganar esta partida, pero bueno, les voy a ir contando lo que me ha pasado, listo, lo que pasa es que ayer me he ido a un bautizo, porque no sabe que es un bautizo cuando van así a donde el curita, bueno cura, papa, lo que como le llamen en tu país, y pues Ahí, bautizan a los niños, exactamente no se como decirlo, porque hijos de la religión se hicieron listos, no tengo ni, ni pinche idea, hay muchos que han de saber que dicen que hay que primer la comunión y todo, pero yo, yo de eso no se nada, yo de eso, a la verga, wey, a mi me late que vas un poquito la guerra, un pelín nomás, gracias Yo de los hijos, no tengo ni idea, chicos, no se nada, 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 nunca le he hecho, mi mamá es de religiones de otros países, entonces por eso yo no tengo ni, ni pinche idea de, de que se he hecho y todo lo demás, viste A ver, primero, primero vamos a ver si lo logro tirar, porque es lo que necesito, tirarlo, pero ahí ya, ahí ya, ahí está, venga, fuera Ahora sí, vamos a por el que está aquí en medio, y eso chicos, he estado ahí en el, en el bautizo Y, a ver, después del bautizo que he hecho Ah vale, estábamos ahí en la chiquita del bautizo y todo lo demás Y estábamos sentados, conversando con un par de amigos Y justo cuando estábamos ahí conversando A ver amigo, por favor, es que así no puedo Ay Dios mío, ya, estábamos conversando y todo, después nos pusimos un ratito ahí de fiesta, de party, a bailar o cosas así Y después de todo esto, o sea, todo esto, no, todo eso, después de, ¿cuántas ganamos? Bueno, después de todo eso se llenó, nos fuimos de la fiesta, nos fuimos a una mesa Eh, me hicieron bailar a la fuerza, a mí la verdad es que no me gusta bailar Sí, sí chicos, no, no me gusta bailar Y ya está, es lo que hay Y ya está, a ver, por favor Es que es un poquito raro de contar esta situación Mientras intentas jugar y comentar otra cosa, es como que te distraes, ¿no? Pero bueno A mí en lo personal no me gusta el baile Me hicieron bailar a la fuerza porque un amigo estaba que miraba a una chica Y estábamos, bueno, el hermano del niño que iba a ser bautizado estaba que miraba a una chica Y yo como bien, bueno, como buen amigo, la he ido a llamar Y como el vato se ha hecho lo, o sea, se quedó como que ya no quiere ir Entonces llegó la tía de la chica, ya que la chica vino con una tía Y la tía nos sacó a bailar a los dos Yo, que soy más malo para el baile, o sea, no me gusta Bueno, de hecho no es que sea el peor en el baile Puedo decir que me puedo defender Pero de hecho no me gusta parándome el baile Pero ahí he estado, ¿viste? Ahí creo que van a instalar la última manzanita por el vato de acá Yo, yo te vi, hermano O sea, no, me estás jodiendo, yo te vi ¿Qué haces allá, güey? Bueno, y entonces he estado ahí, todo tranquilito Todo, todo, todo very, very good, very happy Y amigo, ya estás más muerto, nomás te lo digo Te vas a quemar tú mismo, tonto A ver Ah, que queda uno más Vale Yo lo he matado, pero no, es que queda uno más Muy bien Yo pensaba que ya había ganado, por eso me quedé callado Pero no, 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 chicos Queda uno más Y no sé dónde está A ver, por favor ¿Alguien me puede decir dónde carajo se ha metido? No, verdad Y ya Entonces nos ha sacado a bailar Estaba con mi padre, claro Es una fiesta de gala, se puede decir Porque son bautizos y todo eso Y he estado ahí con mi padre Mi padre era que se me olvidaba la risa Y yo le decía Papá, ven, ayúdame y todo No, mi papá, nada Ahí te quedo bailando, me he dicho Ahí estaba bailando Esta es la única isla que no tiene puente Y creo que va a estar por aquí En efecto, está por aquí Es que no es tan difícil ver a los campers Bueno, chicos A ver, ahorita sí me voy a concentrar más en contarle Y no enrongarme en otra cosa Pero es que la verdad es difícil contar Mientras estás haciendo otra cosa Como en este caso, pues jugando Es difícil comentar algo que no sea relacionado al tema Porque, no sé, como que te engancha el juego Y entonces contar algo no relacionado al juego A mí la verdad se me complica un poquito No sé, no sé Pero bueno, a mí sí se me complica Y eso que yo soy bien charlatán Yo parezco loro nomás Por favor, amigo A cañón te salió bien incluso A cañón Vaya golpe No, 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 venga Venga, venga, a ver a mí A ver, a ver, a ver ¿Cómo, cómo, cómo te puedo yo a ti explicar De que lo que estamos haciendo No está bien? ¿Viste? ¿Cómo te puedo yo a ti explicar? Dime que sí Venga, hasta luego Pues ya te lo he explicado Menos palabras, no No puedo Vale Cañón Perro, güey Ah Y ahora viene su team, ¿no? Míralo 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 que pasa ahí tú Tú primero, antes que nada Venga Afuera Ah, no, no se murió Es que Son, son dos batas Es un team de, de, de ellas De las chicas Son de, un team de los Sith Y van a venir a por mí Yo lo sé No, 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 no viene Así, así viene a por mí Sí viene a por mí Es que míralo Es que míralos Ay, amigo Yo como sabía que iban a venir a por mí Yo Ya sabía que iban a venir a por mí ¿Viste? Venga, hasta luego ¡Ah, cañón, perro! No, 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 no No me jodas No me jodas No me jodas Estoy tocadísimo de vida Mira Mira por dónde me estoy escapando Le hechas o más Y estoy muerto Estoy a medio Estoy No, chicos, a ver Dejémonos de tanto rollo Y vamos directamente A lo que viene, ¿no? ¿Cómo fue? Pues Estábamos en un bautizo Ya os expliqué que era más o menos un bautizo A mi manera lo que pude explicar Y De ahí estaba con un amigo Que es el hijo de De la señora A ver Es el hermano Del niñito que va a ser bautizado ¿Vale? Y estaba con él Luego Se encontró más una chica también Nos hicimos amigos Y estábamos ahí Todo tranquilo Todo happy Y entonces Mi amigo Se queda viendo A una chica que llegó con su tía Y dice Oye, mírala No sé qué Que está aquí Me mire Y bla, bla, bla Y ya está Entonces Como esto es un salón de eventos Al lado había unos 15 Yo estaba más concentrado En los 15 Que en lo que me decía él Y entonces Ahí A ver Espérate 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 hermano No, no quiero votarte No quiero votarte No quiero votarte ¿Vale? No, votarte no quiero Vale Ya está Perro hijo de tu madre Perrísimo cabrón A ver Venga Dos ¿Alguien más? No, verdad Ya está Ya está Y entonces Yo como buen amigo He dicho Venga ya Yo te la saco Y ya está Venga No, no No tengo ningún problema Yo me he hecho amigo De la De la chica que estaba Que Que él estaba Que la miraba Y todo Pero yo estaba más concentrado En irme al cumpleaños De al lado Que eran unos 15 años Ya que Como te digo O sea Eran dos salones Dos salones de eventos Pero uno estaba al lado Del otro Y se podía pasar Sin ningún tipo de problema Yo estaba tan concentrado En irme para allá Uy cabrón Uy cabrón Casi te doy dos Casi te doy dos flechazos Así Así de gratis Espérate Que tú Me quieres dar con las bolitas De nieve Y eso es más feo Y entonces Como Yo me hago amigo Y todo Le digo Bueno ya Ven te voy a presentar A mi amigo Y mi amigo Don acholado O sea Que le dio nervios Y todo Y no quería Dice no Pero la tía De ella Ha sido más Más buena persona Que nos fue Y nos fue a sacar A bailar A cañón Yo pensaba Que yo te había tirado Entonces estábamos bailando Y todo Ya yo era que me moría de risa Después me fui despejando Diciendo Ya estoy aquí Ya por lo menos Lo voy a disfrutar Voy a bailar No sé Un poquito Y ya está Y comenzamos En fiesta De ahí Nos cantamos Nos fuimos Nos fuimos Los cuatro Las dos chicas Y yo mi amigo Nos fuimos a conversar Nos pusimos a conversar Y todo Y la mamá De la que enseñara Ha salido Porque habían chicos De ahí De los quince Que estaban por afuera Sentados Y ya iba a ser La hora loca En los quince años La mamá salió Y dice Chicos entren Y mi amigo Todo chévere Dice Vamos vamos Así como de De colado Entonces digo Vamos Y yo una vez Llegamos a la puerta Y dice No creo que nos regresamos Así porque nos cogió nervios Y lo que pasa Es que La mamá Vio que nos estaba Regresando Y se regresa Y nos empuja Nos hace Entrar Como quien dice A la fuerza No hay nada Que guay No se se entra a la fuerza Nosotros Ni que mierda Sabíamos hacer Ni nada Pero bueno Ahí estábamos Estábamos dentro De los quince Entonces mi amigo Dice No ya me dio nervios Cogió y se salió Yo me quedé Con las dos chicas Pero Contigo me quedé Porque Ellas querían bailar Y dije Bueno Nos quedamos Ya está Y nos pusimos a bailar Dentro de los quince Ya se dieron cuenta Que no eran los de la fiesta Pero no hicieron nada Y entonces yo como Era el único Bueno no el único Pero uno de los únicos Hombres Porque habían como Cincuenta hombres No mentira Habían unos veinte O quince hombres O menos Creo yo Unos tres Pero De todos ellos Solo tres Eran los que bailaban Y en esos tres Estaba yo Estaba ahí metido También bailando A ver Aquí quedan tres Pero no los veo Pero bueno Terminamos Terminamos de contar Y estaba ahí bailando Con ellos Todo chévere Todo chido Y ya la gente Se comenzó a dar cuenta Y decía Oye esos no son de aquí Esos no son de De nuestro curso Esos no están invitados Pero Ya Comenzaron a A susurrar Pero bueno A mi me valió madre Seguía en la misma fiesta He metido A ver Quiero saber Donde carajos Está metido Pero es que no lo veo Me acabo de De partir Del oro Hermano Que está por aquí No Vale Entonces estábamos ahí Y ya valió madre Ya todo el mundo Sabía que me dárannos de ahí Pero Como era el único Que se movía Me comenzaron a poner De cabecillas Y entre Entre el resto de cosas Como por ejemplo A ver Como os voy a dar Un ejemplo El trencito ya Hicieron un trencito Y como Nadie de los hombres Quería ir de la cabecilla Me pusieron a mi Ya que eso era Como hora loca Y había payasitos Por ahí Los payasos me ponen a mi Y la gente Ahí es cuando Todo el mundo se dio cuenta Que yo no era de la fiesta Porque Para ir a unos 15 Tienes que ir vestido De Con terno Y todo Yo iba vestido Con una camisa larga Así como Como una fiesta Pero una fiesta Normal Sabes No una fiesta De gama De terno Y todo eso Pero Ya que estaba ahí A la gente No le importó Entonces yo Si no te importa No hay problema Y comencé Y baile Y baile Y baile Y todo lo demás Terminamos A ver En que era Es que ya no me acuerdo bien Y Voy a botar esta comida Y voy a quedarme con la de acá Vale Listo Y seguí ahí bailando Y todo Resulta que nos quedamos Un buen rato Y mi amigo era afuera Ahí como Como nervioso Después pues mi amigo Nos llama Y dice Oigan vengan Que no se que Porque la mamá de él Llegó a la fiesta Y dijo que nosotros O sea no se Dijo algo Pero mi amigo Se la sacó Y nos dijo Vengan vengan Que no se que Nosotros a lo que vamos Él dice Vamos de regreso Que quería entrar Ya estábamos adentro Todo tranquilo Nos pusimos a bailar Todo lo demás Con el grupo O sea de colados Todo el mundo ya se dio cuenta Que no éramos nosotros De la parte de la fiesta Se comenzaron a reír Y todo Pero bueno Ahí nos dejaron Estaban los de colados Todo chido Y ya está Y así entramos A la fiesta de colados Luego resultó Que Mi papá se encontró Con un señor ahí Que ha sido compañero De colegio Va Así Compañerito de colegio Tal cual O sea Después de unos 15 años Se encuentra En el mismo lugar Por diferentes fiestas Compañeros de colegio A lo que lo encuentra ¿Dónde estás? Me dice Te voy a poner en medio Wey Y a lo que lo encuentra Le dice Oye mi hijo Está ahí adentro ¿Viste? Y ya le dice Ah no pasa nada La quinceañera Es mi sobrina Entonces fue como Un poquito más calmante Y todo lo demás Terminamos bailando Y todo el chido Y ya está Y eso Pues acaba de pasar ayer Porque hoy es domingo Y estoy grabando este video Y le voy a decir Medio Medio please Medio O sea Tontas tú Entonces se metió Este vato wey Y así terminamos Bailando Y todo tranquilo Relajado Todo flex Ya está Y ya está Ya estaría A ver Quiero manzanitas Yo las que no encuentro Vale ya encontré Encontré otra Me voy a hacer Con esto Me voy a hacer Mesas de crafteo Que tengo tres Voy a ponerla Una aquí Me voy a hacer Otra manzanita de noche Otra noche Se puede decir Y voto es ahí Listo Voy genial No sé dónde se metió Y así Terminé la fiesta Todo chido Y eran como las La una de la madrugada Más o menos Sí Se puede decir La una de la mañana A ver Pero amigo ¿Dónde te metiste? ¿Dónde estás wey? Y nos fuimos de regreso Tenía que ir al campo A dejar a mis abuelos O sea Claro Con mi padre Me cago callado Es que no lo veo No sé dónde está Y nada Entonces Fuimos Llegamos Todo chévere Y ya está Por el camino Me quedé dormido Porque estaba con un cansancio De madres Cansancio Que dices Madre mía Que cansado Ese cansancio Que dices Ay va Que cansado No mentira Entonces sí Estaba súper cansado Y todo Y ya está Pero La pasé chévere Y todo normal ¿Viste? He subido unos Pequenos estados En En whatsapp Y todo eso Que Lo han de ver Todos los que me tienen En contacto Y ya está Eso Fue Y así es como me colé A un evento de gama No sé ni qué título Puedo poner en este video Pero bueno Y así es como me colé A un evento de gama Chicos Tal cual Ahora necesito La otra mesa de cafeteo 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 Otra mesa de cafeteo Porque así es la vida Y ya está Y listo Es que amigo Por favor ¿Dónde te has metido? No No tengo ni puta idea Es que no sé Dónde carajo Se metió No sé Dónde carajo Se metió Yo creo que hay que ir Para acá chicos Yo creo que está Por una de estas islas Es que no puede ser posible Que se quede campeando Y lo voy a reportar Por camper ¿Viste? Es que en serio Te lo juro Te lo juro Que ya está Report No sé qué Ah Y se muere solo Ah Muy bien Bueno chicos Hasta aquí el video Y así ha sido Como me colé En una fiesta de gama Simplemente estaba hablando La mamá llegó Que chicos entren Se confundió Y pa' Entro Ya estábamos Estábamos Vestidos Como para otro tipo de fiesta Pero bueno Ahí nos colamos Y todo Espero les haya gustado Mucho el video Eh Si tal vez me he cortado hablando Y todo Pero sabes Es un poquito difícil Amigo Damián ¿Qué haces ahí metido? Y nada pues Y eso ha sido todo chicos Compartir el video Con todos sus amigos Suscribiros al canal Si no lo están Y dejar un gran like Para seguir subiendo Mucho más contenido Adiós 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 Gracias.